Arranca los competidores de la séptima en Goffre Impar, retrasa en la partida King of the Track, se queda último, salta rápidamente el favorito Refuel a tomar la punta, ataque a Banekar, por fuera se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Ann Uwish, luego lo viene haciendo el ejemplar McVill junto al número 7 Billy the Green, mientras que el 1 King of the Track se ha quedado en la última colocación. Domina Refuel, trae ventaja de 3 cuartos de cuerpo sobre Banekar que lo presiona por la parte externa en 21-2 el primer cuarto de milla, ataca para el tercero McVill, en el cuarto por la baranda aparece Ann Uwish, más atrás aparece Billy the Green, mientras que King of the Track está en el último puesto, van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, Refuel está duro en punta, la presión de Ann Uwish por segunda línea y por la parte externa de McVill contra el puntero que se defiende, Refuel está adelante, presiona el 2 el caballo Ann Uwish y también el caballo McVill por la parte sentada de la cancha, pero está crecido la lazana que mantiene su invicto de punta a punta va a ganar el 5, ganó Refuel con Luis Aez, en el segundo el 2 Ann Uwish, tercero para McVill, cuarto el caballo King of the Track.